Breves del espectáculo. Ariana Grande enciende las redes sociales con sus movimientos de twerking en el video 34 más 35. Hola, les comento que apenas el mes pasado Ariana Grande interpretó a la presidenta de los Estados Unidos y ahora nos está demostrando que la ciencia también puede ser sexy al interpretar a una científica intentando crear una especie de robot, esto mientras interpreta su nuevo tema con mucho doble sentido. En el nuevo video musical para su canción 34 más 35, Ariana Grande se convierte en una especie de doctora Frankenstein y sabiendo lo mucho que le gusta Halloween, no es de extrañar que la cantante haya adaptado la clásica historia del doctor Frankenstein para su nuevo videoclip. Sin embargo, el video tiene vibraciones menos espeluznantes y más glamorosas y sexys. Y a pesar de cantar que nunca fue buena en las clases de matemáticas, Ariana Grande se encuentra en un laboratorio, luciendo una bata blanca, garabateando notas y maniobrando maquinaria, intentando darle vida a una versión robótica de ella misma, aunque también la podemos ver en un cuarto blanco, el cual solo está iluminado con unas luces en forma de círculo. Y en esta escena, la también actriz luce un body de mangas largas en color beige. Todo esto mientras Ariana canta frases con doble sentido como, Si, lo digo claramente, solo dame bebés. O, los vecinos gritan, terremoto, 4.5 cuando hago temblar la cama. Y continuando con el videoclip, después de varios intentos fallidos por darle vida al robot, Ariana Grande logra darle vida a su versión mecánica, quien se despierta de una sacudida y transforma a las científicas en Fembots de la secuela de 1999 de Austin Powers, quienes terminan con un baile sincronizado. Y a pesar de que la letra es algo subida de tono, durante una entrevista en el programa de Sash Sang, Ariana Grande confesó que la canción es algo ridícula. Lo comentó así, Es tan divertido y estúpido. Es absolutamente absurdo. Fue algo divertido. Escuchamos las cuerdas que sonaban tan Disney y orquestales, completas y puras. Y yo estaba como, Oye, ¿cuál es la letra más sucia y opuesta posible que podríamos escribir en esto? Reveló la famosa cantante. Y como dato curioso, Ariana Grande admitió que tuvo que ocultar la canción cuando su madre pasó por el estudio. Ella me dijo, Hola Ariana. Y yo dije, Pili, pausa, pausa, pausa. Y bien, ¿qué piensas de este nuevo video de Ariana Grande? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Chau.